¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traemos video diferente, son fragmentos de autobuses clásicos para que ustedes elijan cuál es su favorito y ya saben déjenos su respuesta en la caja de comentarios. Y bueno antes de comenzar ya saben apóyennos suscribiéndose, activando la campanita de notificaciones, dejando su like, su comentario y compartiendo. Ahora sin más, vamos al video. A Siguatanejo, a Iztapa, a Siguatanejo y pues aquí el caso es que nos encontramos ya con el halcón, con el halcóncito que... Y pues aquí lo tenemos, es el caso que ahorita vamos aquí con el maestro Madera a nombre de BusArmy y también el ingeniero en el manejo, el ingeniero Edward. ¿Qué tal? Ahí está el operador del halcóncito y lo dejamos diciendo cambio y fuera. No, 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 no. Los clásicos de clásicos. Un vinita guante. ¿Qué tal? Ahí está el tal. Wilson, pues aquí está BusArmy, otro halcóncito más. Aquí en las bellas playas de Sayulita. Aquí está excelente halcón. Ese halcón lo van a reparar, le van a quitar las ventanas, lo van a sellar. Y es fría bonito, ¿eh? Hoy nomás. Chulada. Vámonos. Vámonos. Ahí quedó. Y amigos, para mí, todos los autobús que salieron en estos fragmentos son favoritos por el simple hecho de ser clásicos y que siguen surcando las carreteras nacionales. Pero bueno, este Dina Avante que estamos viendo aquí, si no me equivoco es Dina Avante. Esta cromática, este color, me recuerda a los Primera Plus, Zavantes, pero ustedes digan. Y también se parece mucho al Brujo Bus Dina Olímpico que ya han visto en este es su canal de los clásicos. Y bueno, ya saben, síganos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Ahí estamos siguiendo material inédito. Y bueno, ya saben que este es su canal de los clásicos en México. Y bueno, ya saben, síganos en México.